Hola, saludos mis amigos de YouTube, les habla TFCoyoteF1 y les vuelvo a comentar y a mostrar otro más de mis autos de colección y bueno Ahora el video review le toca a la novena entrega de la colección auto de policía De hecho hasta ahora, ahora de esta colección me están quedando ya tres para terminarla Y como pueden ver, el turno en esta oportunidad es para el Fiat Nova 500 o también conocido como el Fiat Topolino de la Policía de Italia, versión Welly Y bueno, que les podría decir sobre esta hermosa patrulla italiana de policía Bueno, a mi me agrada bastante este autito Es un verdadero clásico italiano Y tal como les dije, es de la policía italiana Y es de un cuerpo policial de ese país que se llama Carabinieri Podemos ver en la puerta que dice Carabinieri Que son como los carabineros Son como los carabineros pero de Italia Y de ahí, por ejemplo, surgió la policía carabineros de Chile Aquí en nuestro país En Chile Y bueno, como pueden ver es de color azul oscuro Y pueden ver que el techo es de color blanco Podemos ver ahí que dice 112 Que ese debe ser el número de teléfono de emergencia de este cuerpo policial También podemos ver los rines que son de color plateado Aquí pueden ver también las sirenas o balizas También ahí pueden ver la parrilla frontal Como por ejemplo ahí Ahí pueden ver A ver si la cámara lo capta Ahí pueden ver el logo de Fiat Uno de los logos antiguos de Fiat Las luces, el parachoques La placa patente dice La placa patente dice V68004M1 Pueden ver estos mismos detalles de este otro lado Como la del número 112 Del carabineri Y de la línea roja También ahí pueden ver El parachoques La placa patente También otro logo de Fiat Y todo lo que ustedes entienden También se le pueden abrir las puertas Como lo son siempre todos los autos a escala Ahí pueden ver por ejemplo El interior del vehículo Como por ejemplo la palanca de cambio La guantera El tablero El manubrio volante Los asientos del conductor Y del acompañante Muy muy lindo este Este hermoso y pintoresco patrullero De hecho es una verdadera leyenda Y ahora Este también es aflicción Si lo echamos hacia atrás Puede andar solo Y ahora voy a hacer una comparación Por ejemplo aquí lo tenemos junto A otro vehículo de la colección De auto de policía Por ejemplo aquí está junto Al Mini Cooper 1300 de la policía británica Como pueden ver Son exactamente Del mismo tamaño Ambos son muy pintoresco Y lindos Tal cual ustedes pueden ver Y bueno Yo recomiendo este auto Este auto Este auto policial Si alguien quiere comprarlo Pueden comprarlo en kioscos Y apúrense Porque la colección De auto policía Ya se va a acabar Quedan solamente Para mí Quedan solamente Tres para completarla Y bueno Ya no tengo nada más que decir Espero que les haya gustado Mi video review Soy TF Coyote F1 Nos vemos en otro más Chao Que estén todos bien Cambio y fuera